Sí, estamos de vuelta en el Buenos Días a Todos, ya aquí con un culpable, ya no se habla de un imputado, en el caso de Fernanda Maciel. Estamos hablando del juicio que ya se está llevando a cabo hace más de un mes en contra de Felipe Rojas, y por el cual se le acusaba de cuatro delitos principalmente. Fue una audiencia bastante larga la hoy día, nos decían solamente 30, 40 minutos que iba a durar, y la verdad es que se extendió casi una hora y media. ¿Qué es lo que se resumió en esta audiencia? Estábamos hablando de cuatro delitos, ¿cierto? Durante el último mes. Hablábamos de violación con homicidio, inhumación ilegal, aborto y hurto. De estos cuatro delitos solamente se pudieron acreditar dos, violación con homicidio y también aborto. Los otros dos no es que se hayan desacreditado por completo, pero se incluyeron dentro del delito de violación con homicidio. Se hablaba de que fueron actos de ocultamiento para poder haber cometido este delito en particular. Ahora se están entonces leyendo cuál era la pena. Ojo, porque aquí se habla de dos posibles penas que se podrían dictaminar y estamos hablando de presidio perpetuo calificado o presidio perpetuo simple. Vamos a especificar cuáles son las diferencias entre estas dos penas de las cuales se han estado hablando durante los últimos minutos. Nos vamos a ir acercando, social, a salida porque tenemos a la mamá de Fernanda Maciel, Paola Correa, para que nos dé sus impresiones de este juicio. Hola, Paola. ¿Cómo estás? ¿Cómo fue esta jornada de día de hoy? Casi penúltima jornada para poder dictaminar a Felipe Rojas fue culpable de estos homicidios. Estamos corriendo un poquito porque la verdad es que estamos bien apretados, harta prensa, queriendo escuchar las primeras palabras por parte de Paola Correa. ¿Cómo fue esta pelea? ¿Cómo fue esta pelea? ¿Qué le parece que haya pedido disculpas? Es un desgraciado. En realidad, ni siquiera él se cree lo que dijo. Además que ni siquiera se refirió a ella por el nombre, sino que dijo ella. O sea, es una persona cero empática. Yo creo que ni siquiera está arrepentido de lo que hizo. Paola, estamos hablando de cinco años también, de más de un mes de este juicio. Ya, podría haberlo hecho de un principio, sin embargo, no lo hizo. Entonces, ¿por qué creerle ahora? ¿Cree que están en camino de encontrar justicia? Yo creo que ya se podría decir que ya estamos a un paso de eso. Está pasando. Era lo que nosotros buscábamos. ¿Cómo está su familia? ¿Tú dices que...? ¿Cuánto tiempo sufriendo? ¿Cuánto tiempo aguantando cosas? Bueno, cuatro años desde que la encontramos. El primer año buscándola y ellos sabiendo que mi hija estaba ahí, riéndose de la cara de nosotros. Yo muchas veces tuve que aguantar que me abrazaran, que me saludaran y yo hacerme la loca por respeto a lo que la fiscal me estaba pidiendo. Pero mi paciencia dio fruto. Paola, perdón. Una pregunta. ¿Alguna vez te miró a la cara? No, nunca me miró a la cara. Yo muchas veces lo miré, pero él nunca me miró a la cara. Paola, ¿cómo terminan estos cinco años? Son cinco años de sufrimiento, de búsqueda, de dolor. Pero también más de un mes en el que hubo muchos contratiempos con respecto al juicio. O sea, recordemos que también en algún momento se pidió la nulidad. Hubo varias cosas que entorpecieron un poco este proceso. Bueno, mira, es que no te podría decir todavía porque la verdad es que falta el otro martes que es la sentencia. Yo creo que ahí yo te voy a poder responder eso y te voy a decir, por fin, se hizo justicia. Por eso te digo, estamos a un paso de eso. No quería adelantarme en nada. ¿Estás conforme con la justicia después de tanto tiempo? Por eso te digo, todavía no. El martes yo voy a creer en la justicia de mi país. Que se hayan desestimado dos delitos, ¿te sorprendió? ¿Te han explicado que podría también, no incluiría, digamos, una... No, la verdad es que he escuchado tantas cosas. No han echado a Páquer y va a echar abajo tantas cosas que esto no me sorprende en realidad. Ya, chiquillo, me tengo que ir. Ya. Paola, ahí vamos a dejar que se vaya. Bueno, escuchamos sus palabras con harta emoción, con un poco de liberación de rabia también, como lo decíamos. Hemos estado cubriendo metódicamente este juicio durante el último mes y medio casi. Pero para ella fueron cinco años, cinco años de harta negligencia. Ella decía de harta injusticia y que hoy día, por fin, llegarían ya a terminar. Ella lo decía también, hace 15 días más se dictaminaría cuál es la pena definitivamente. Si estamos hablando de presidio perpetuo calificado o presidio perpetuo simple. ¿Cuál es la diferencia? Presidio perpetuo calificado, obviamente una condena de por vida a la cárcel. Y cuando hablamos de simple, que es lo que estaba pidiendo la defensa de Felipe Rojas, era tener una condena de 20 años y que luego los 20 años pudiera acceder a ciertos beneficios. Eso se va a decir el 25 de abril, el dos martes más, se va a dictar cuál es la sentencia definitiva para Felipe Rojas. Pero como les estábamos comentando, fueron cuatro delitos por los cuales a él se le estaban juzgando, que estaba en calidad de imputado, y dos de ellos se desestimaron. Se desestimó el hurto, se desestimó también la inhumanización ilegal. Así que así termina, y como les decíamos al principio de este despacho, hoy día estamos en el centro de justicia hablando ya de un culpable y no de un imputado por el caso del asesinato de Fernanda Maciel en el año 2018. Josefina, bien impactante escuchar a la madre de Fernanda Maciel en su testimonio, una vez que se ha confirmado la acusación y la sentencia de culpable para Felipe Rojas. Pues habrá que esperar en dos martes más para ver efectivamente cuál va a ser esa condena. Presidio perpetuo calificado, 40 años sin acceder a ningún tipo de beneficios, presidio perpetuo simple, que sería bastante menos, incluso a los 20 años podría tener algún tipo de situación de libertad vigilada, como lo hablábamos anteriormente con Claudio Valdivia, nuestro abogado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.